¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta ocasión de PES 2019 les traigo el primer Option File para PC. Licencia los logos de las 42 competiciones que faltaban. Todos los emblemas de los clubes. Tenemos todos los kits para los equipos nacionales. Kits para la Premier League, la Juventus y la Liga Santander. Los kits para la Championship vendrán en una nueva versión. Además tenemos banners, tenemos fotos de los entrenadores, características de los estadios y además corregido algunas texturas de kits de la AFC Champions League Club. Es lo que tiene este gran, gran Option File. Pues hasta que salgan otros como el PT Patch y otros que ustedes usen. Pues este está muy bueno, lo he mirado. Así que lo voy a compartir con ustedes. Los créditos ya los vamos a ver ahorita. Pero también les voy a dejar la página de Ginda01, quien es el que ha compartido el video. Y bueno, el archivo va a estar por Mediafire. Está en aproximadamente 157 megas. Y los créditos en sí son para todos los que vemos en la parte de aquí. Incluso están sus páginas, su Twitter, Facebook. Entonces en sí, los créditos para WEHK Team. Vamos a tener este RAR. Para instalar tenemos que colocar extraer aquí. Nos quedará la carpeta WEPS que la vamos a cortar. La vamos a pegar en Documentos Konami. Vamos a abrir Pro Evolution Soccer 2019. Y vamos a ver que esta carpeta está vacía. Pues aquí es donde vamos a pegar. Muy bien, y ahora sí esto se instala dentro del juego. Así que vamos ahí. Bueno amigos, ya estamos dentro del juego. Así que ahora nos vamos a la última parte donde dice Extras. Y vamos a ir al menú Editar. Vamos a la parte de Importar, Exportar. Y nos vamos primeramente a Importar Campeonato. Le damos a OK. Y aquí tenemos todos estos logos. Así que vamos a darle cuadrado si es de Control de Play 4. Y vamos a ir a Opciones Detalladas. Esto no marcamos, solo le damos a OK. Y aquí se va a comenzar a instalar todas las imágenes y emblemas de todas las competiciones. Así que cuando esté listo, regresamos. Una vez terminado, nos dirá que la importación de los datos se ha completado. Le damos a Confirmar. Le damos a OK. Y ahora sí nos vamos por Importar Equipo. OK. Y aquí volvemos a seleccionar todo esto con cuadrado. Listo ahí, seleccionado. Vamos a Opciones Detalladas. No marcamos ninguno de estos y le damos a OK. Bueno, cuando haya terminado la importación, otra vez nos saldrá este mensaje. Le damos a OK. Si se va a demorar un poquito, pues tenemos, como recordarán, todos los equipos de la Liga Santander. Todos los equipos de la Premier League. Asimismo, kits de selecciones y demás. Entonces, sí se va a demorar un poquito, pero valdrá la pena. Ahora sí vamos a ver esto nada más cómo ha quedado. Vamos a ir a Campeonatos primeramente. Y vemos en la parte de aquí ya está licenciado el Champions League. Tenemos Europa League, Supercopa, con nuevo Libertadores y Subaclub World Cup. Así todas las competiciones que faltaban. Vamos a seguir pasando. Y bueno, ahora sí vamos por los equipos. Miren, por ejemplo, aquí ya tenemos a la Premier League licenciada completamente. Incluso está en todos los kits. Por ejemplo, vamos a ver aquí Chelsea. ¡Gracias! 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 Así que como podemos ver aquí está todo completamente licenciado. Los kits de la SkyBet Championship pronto estarán. Así que eso sería todo amigos. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal y nos veríamos en un próximo video tutorial. Adiós, adiós.